Tras la acción sicarial presentada el día anterior en el sector de Comuneros, en donde madre e hija resultaron heridas, falleció la joven Lucero Quintero Angarita, de 20 años de edad, madre de dos niños, en la unidad de cuidados intensivos, en donde se encontraba bajo observación médica a la espera de su recuperación, pero ante la gravedad de las heridas murió en las últimas horas. Mientras que su madre, la señora Mercedes Cielo Angarita Navarro, de 58 años de edad, quien intentó evitar la acción delincuencial contra su hija, se recupera de su herida en uno de sus pies.